Hecho. No está. Por ahorita mañana, temprano, estaba lloviendo un poquito. Hasta el día. La tarde. Sí. El frío ya comienza a decir adiós, pero todavía el que veo, se ve muy lindo y todo, pero cuando el clima cambia, estaba lloviendo anoche, y creo que esta mañana todavía un poquito, y miren qué bonito estaba hoy, así. Besos para todos, hablamos luego. Mi gente, miren qué lindo este día. Muy soleado y muy bonito, pero ahorita cambia, así es aquí la temperatura. Ustedes cómo están, les deseo un lindo día, los quiero, hasta luego. Mi gente, ustedes no lo creerán, no lo creerán, y cuando comencé a hablar con ustedes allí, donde se veía la fontana, vino un viento tan grande, miren que me debarató el moño y lo tuve que hacer. Así es aquí. Solo me di cuenta porque sentí los cabellos cuando volaron para el lado. Así me di cuenta que había pasado al borrar. Y nada. Aquí. Tranquilita. Viendo para el curso. Mi gente ya salí del... Aquí voy, vieron que... Todavía está el sol bonito. Y nada. Está calentando aquí un poco. Cosa rara. Hola, gente. ¿Qué es lo que? Hola, Dominica. Feliz domingo a todos. Aquí está, me dando una vuelta. Vamos a un... ¿Cómo se llama el local? El Caribe, yo creo. Vamos a un local... ...caribiano. Donde hacen comida del Caribe. Con mucha hambre. Y con mucha hambre, vamos. Ya pasó la hora de comer, pero estamos yendo por ahí, porque cierran tarde. Ok, hablamos ahorita. Hola, gente. Dando una vueltecita. Vamos a buscar donde comer. Oh, Dios. Oh, Dios. Yo pensaba que estaba registrando. Mi gente, estamos en Cantú. Cantú es una provincia de Como. Donde yo viví muchos años. Antes de mudarme. Y me estoy ahogando. Solo con ese poquito que caminé. Ya ustedes pueden ver si estoy gorda. Ahogándome con un poquito que caminé. Ay, Dios. Y voy a comer ahora. Ya ustedes saben. Pues, hablamos ahora. Ah bueno. Vamos a buscar las ciferas. Vamos a comprar las ciferas. No. Vamos a comprar las ciferas. Que? No, no, buenas tardes. Aquí comiendo... Cominita Ramizan. Encontramos un restaurante seca por aquí en América. Ok, hablamos ahorita. Voy a un poquito para... ...y quién puede comentar. Mi gente... ...aquí disfrutando del helado. Para después irme ya a la casa que maté. Y ya, creo que hasta aquí llega el video de hoy. Saludos, si les quieren. Bye, bye.